hola gente de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a estar con wish cierto pues wish es una aplicación para las personas que no saben una aplicación para comprar cosas y bueno cuando tú te suscribes pones todas tus cosas aquí te voy a dar un regalo gratis yo no voy a porque porque no gracias así que lo siento pero no quiero un regalo gracias bueno así que estas son todas las cosas bueno pues esta es la aplicación está bueno y pues este si es como es la aplicación yo puse que para mujer que soy mujer yo no sé cómo va a ser la aplicación para hombre y me quiero averiguarlo la verdad averigüenlo ustedes y aquí ponen ofertas 200 dios mío chiquita bueno así que lo que vamos a hacer nos vamos a meter a esto y vamos a ver en los comentarios llegó antes de tres semanas de la fresquita divino el pantalón es hermoso y llegó súper rápido gracias tal cual la foto las tallas vienen perfecto ustedes saben no no estén muy muy nos aprecen mucho atención en los comentarios muchas veces sí pero muchas veces no porque porque la gente a veces miente o sea poner comentarios son lindos y todo eso y el la prenda es bien feo o pues no no es lo que tú querías y además no vean mucho la modelo porque la modelo le puede quedar bien y a ti no así que presten atención a todo siempre he visto esto y es como what the fan no manches yo les digo que no confíen mucho en esto no es por ser mala pero es que a veces tú lo puedes cerrar mal o no sé algo o puedes tener un rotito y tú no haberte dado cuenta y después se mete todo el agua y y quién se jode tú vamos a ver ah aún no lo he probado pero se ve bastante bien llegó justo lo que pedí bueno pues ya me dio ganas de comprar algo es que es bonito no es lo típico tonto que es como ay mira toma chao esto si no le veo sentido o sea a veces es muy bonito y todo pero está aplastando tu celular y es un poco cómodo bueno 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 lo voy a dejar a 5 minutos para que no se aburran con este video bueno vamos a ir a lo de los discos vento de una vez al día y productos con despantos adicional gira para ver tu premio adicional yes no muestra nada que extraño no o sea puedo girar esto hasta que cuando se me dé la gana o que no no o único que tiene de 10 productos uno 11 mil el otro 5 mil yo le tengo algo malo es que, y si uno no le gusta esto, o sea, pues uno no va a comprar todos estos 10 productos para nada, porque si uno no le gusta pues no como algo muy tonto, pero bueno ay, lo más bueno que aquí te pregunten que es lo que quieres tal cosa, tal otra, esta cosa siempre ay, no aparece cámara si yo quería una cámara vamos a buscar